La Feria Internacional del Libro de La Habana ya está próxima a celebrarse y en el resto del país también se preparan algunos detalles. En Cienfuegos, el comité organizador trabaja para desarrollar la fiesta de las letras en los ya acostumbrados espacios. El recinto ferial, que como tradicionalmente en otros años, va a ser en las inmediaciones del Parque José Martí de la Ciudad de Cienfuegos, también del Parque de la Aduana, donde el pasado año funcionó, por ejemplo, el pabellón infantil, lo hizo exitosamente, las actividades para los niños. Y el Corredor Santo Isabel, que bueno, fue un área común entre ambas locaciones igualmente, pues ya eso es una certeza. Ya en Cienfuegos también las dedicatorias, porque en el país se va a dedicar la feria a Isabel Monal y a Francisco López Sacha. Pero en Cienfuegos se agregan dos dedicatorias y es el aniversario 115 del natalicio del investigador e historiador Florentino Morales y también los 25 años de la fundación del Centro de Promoción Literaria, que lleva su nombre Florentino Morales. Además del pabellón infantil, área buscada por toda la familia, en la provincia se preparan otros espacios que repiten en cada edición y se suman nuevos. Todavía falta un tiempo prudencial para el inicio de la feria, pero ya se están limando detalles del programa informático, del programa profesional. O sea, van a funcionar varios programas, como cada año en la Feria del Libro, la librería Dionisio San Román. También tendrá un programa en horario nocturno, se llamará Los Protagónicos. O sea, tendremos varias propuestas este año que ya el comité organizador de la feria va perfilando con tiempo y realmente las propuestas prometen para este año 2024. Es la Feria Internacional del Libro, una celebración para los amantes de la literatura, que llegará este 2024 a Cienfuegos del 12 al 17 de marzo próximos. Alien Armas Enríquez, Notisur